Y sean bienvenidos a afición escarlata, antes de comenzar no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del club deportivo Toluca, ahora si comenzamos No abandonan el mercado, Toluca contará con más refuerzos y bajas de cara al torneo Guardianes 2020 de la Liga MX Toluca con la intención de pelear en lo más alto del Guardianes 2020 incorporará más jugadores Toluca pegó el golpe en la mesa, luego del flojo ciclo de Ricardo Lavolpe la directiva apostó por un viejo conocido, José Manuel de la Torre Claro, es el último entrenador que logró llevar a la institución al título allá por el 2010 y desean repetirlo lo más pronto posible Es por eso que como adelantamos hace un tiempo atrás, los Diablos Rojos cuentan con un plan de reestructuración y rejuvenecimiento para lograrlo El Chepo es el hombre de ideal para llevarlo a cabo y por supuesto contarán con bastantes incorporaciones en la plantilla Está claro que hoy en día el Toluca no cuenta con el mejor plantel de la Liga MX La baja de su estrella Leonardo Fernández fue un golpe duro para el club y han decidido reemplazarlo con una renovación importante, tal como aclaró Rubén Rodríguez La idea directiva de los choriceros es regresar a la grandeza, para eso han optado por tener muchos movimientos en este mercado de pase Según informó el periodista de Fox Sports, contarán con 11 refuerzos y 12 bajas para el torneo Guardianes 2020 De esta manera, el aficionado del Toluca puede esperar por unas 5 incorporaciones más y comenzar a ilusionarse con pelear el título